Música Hoy estamos ubicados en el Complejo Agroindustrial de Agropecuaria Aliar S.A. La Facenda Aquí confluye digamos que todo el negocio agrícola que va a sostener posteriormente la producción porcícola El complejo está compuesto por tres plantas, tres procesos muy importantes que reciben el grano, lo secan, lo almacenan Que es la planta de secamiento Luego viene otra planta que es la que hace el beneficio particularmente de la soya Es una planta extractora de aceite por solvente, el solvente que utilizamos es hexano Y la tercera planta es una planta de fabricación de alimento pelletizado Hoy prácticamente que esto es sincronía al 100 No tenemos chance digamos que de fallar en ninguna etapa Porque los resultados de un proceso dependen del otro El buen resultado del alimento sin lugar a duda depende de que las materias primas sean las de mejor calidad En este caso nosotros estamos compuestos por el 90% de las materias primas entre maíz y soya Quiere decir que tenemos el 90% de la responsabilidad sobre la calidad del alimento Así es que que la planta extractora saque una torta de soya en la mejor calidad Le va a garantizar una proteína de muy buena calidad al alimento y posteriormente la proteína al cerdo Asimismo un maíz de excelente calidad le va a dar la fuerza energética que necesita el animal Consumiéndose a través del alimento Y que sea en la mínima cantidad posible para que el coste de producción de la carne se mantenga En la parte agrícola digamos que el periodo agrícola está compuesto de agosto a enero Es el fuerte, tenemos dos periodos importantes que es la primera y la segunda cosecha En este año y años atrás siempre hemos tenido periodos en donde recibimos maíz soya Para el próximo año por ejemplo ya estamos programados a recibir solo un periodo soya, solo un periodo maíz Ese año, ese periodo del año agosto a enero de cualquier año para nosotros es supremamente importante Porque toda la industria está prendida La industria del secado y del almacenaje está funcionando para recibir y no parar la cosecha Porque el tiempo no está a nuestro favor, tenemos que recoger en tiempos de lluvia Entonces hay que recoger antes de que se nos dañe el grano Las plantas tienen que estar prendidas 24 horas secando, prelimpiando, almacenando Las plantas se están consumiendo, la planta extractora es el periodo donde tiene que aprovechar Y llevar su máximo nivel de producción Pero el grano en ese momento las primeras semanas de cosecha no son fáciles Entonces también se tiene que adaptar a eso Entonces para nosotros el periodo agosto a enero siempre es un periodo fuerte de trabajo Porque la industria total está prendida para que la cosecha fluya Pienso yo que el mayor deseo de la Junta, de los pioneros del proyecto Aliar Es lograr cubrir ese mercado, ese gran mercado que hay Con una carne de muy buena calidad y teniendo también unos programas Y unos procesos productivos debajo que lo favorezcan Definitivamente lograr llegarle al colombiano una posibilidad de consumir una carne Asequible al bolsillo pero también de un nivel de calidad muy bueno Lograr eso no es fácil porque el alimento que se consigue comprado eleva los costos de producción Entonces finalmente al consumidor final se le ve reflejado ese costo El proyecto agrícola está montado para hacer el costo de la producción de la carne de cerdo Lo más rentable posible, lo mejor y manteniendo una calidad Tenemos disponibilidad de producto todo el tiempo Tenemos calidad de materias primas Podemos asegurar esa calidad Podemos garantizar que en el trayecto no hayan pérdidas, no hayan contaminaciones Entonces prácticamente que el motor que mueve la porcicultura es el proyecto agrícola Y sobre ese se basa todo El lograr llegarle al colombiano con una carne de excelente calidad Se puede y se puede hacer porque hoy lo estamos viendo Es a través de un proceso agrícola muy bien montado Bueno estamos ubicados en planta de secado 2 Las plantas de secamiento son 3 Las que tenemos en agropecuaria En el momento estamos en planta de secado 2 Es una planta especializada en el recibo de soya En el procesamiento de soya húmeda Y acondicionamiento para entregarla después a los procesos siguientes ¿Qué hacemos en la planta de secamiento? Recibimos toda la cosecha agrícola de soya La prelimpiamos, eliminamos todo ese exceso de impureza Y después la pasamos a un proceso de secado Reduciendo la humedad hasta una humedad segura de almacenamiento Y pues el reto más grande que tenemos en las plantas de secamiento Y acondicionamiento es velar para que ese grano Se conserve durante todo el tiempo que está almacenado Y poderle entregar a las otras plantas Para que hagan su proceso de producción Bueno nosotros tenemos dos periodos importantes de cosecha en Aliar Uno es una cosecha húmeda que se da en los periodos de agosto a septiembre Y otra cosecha que llamamos la cosecha seca Se da entre diciembre y enero Entonces en el primer semestre, en la primera cosecha Los granos vienen con humedades altas Que le pedimos a la agricultura Que pues el grano llegue en un punto de maduración óptimo Con humedades no tan altas Por lo menos soya 22% humedad Y maíz con 25% humedad Son los requerimientos que necesitamos Y ya la planta de secamiento pues se encarga de recibir esos granos Y darle todo el procesamiento que requiere Pero eso son en general digamos que las condiciones óptimas Para poder recibir el grano en las plantas Digamos que todos los equipos están calibrados Para que trabajen con el mayor rendimiento a esos parámetros La planta de secamiento puede recibir con humedades más altas Incluso en algunas ocasiones Lo hemos hecho por la necesidad de volver a sembrar Que en Aliar recogemos la cosecha y volvemos y resembramos Pero se bajan los rendimientos en algún porcentaje Digámoslo de cierta forma La planta es capaz de trabajar obviamente Pero pues el rendimiento con el que vamos a trabajar Es por ahí del 20% menos a lo que generalmente trabajamos En resumen el departamento agrícola nos da unas proyecciones diarias de cosecha Entonces en las mañanas lo que hacemos es programar Como van a trabajar las plantas de secamiento Nos determinan los lotes La distancia del lote a la planta También determina el número de vehículos que vamos a tener Entonces desde muy temprano ya sabemos Cuántos vehículos vamos a tener descargando en las plantas de secamiento El vehículo llega al lote Las máquinas cosechadoras comienzan a llenar un vehículo de 34 toneladas Y el vehículo se dispone a llegar a las plantas de secamiento Las plantas de secado y en general todas las plantas agroindustriales Están en contacto estrecho con el departamento de calidad Entonces apenas llega el vehículo a la planta de secamiento El departamento de calidad comienza a hacer el monitoreo O el muestreo de los granos para determinar qué calidad tiene este gran Dependiendo de qué destino va a tener en la producción de alimentos concentrados Los maíces con mejor calidad van a estar destinados a los cerditos pequeños Y a las madres gestantes y a medida que va subiendo la categoría Pues vamos alimentando diferentes clases de cerdos Dependiendo de la edad que tenga Entonces la planta de secamiento entra a clasificar ese grano En la hora de recibir En el caso de la soya pues igual también hacemos la identificación Pero no tenemos una clasificación El vehículo después de saber qué características tiene Entra a la tolva de recibo Donde es volcado La tolva, la volcadora recibe 80 toneladas Es capaz de levantar Cae a una tolva de almacenamiento y de recibo Y después pasa por un proceso de prelimpieza Para nosotros es impureza todo lo que no sea grano Para nosotros todo lo que no es grano es impureza Las máquinas prelimpiadoras comienzan a moverse Y pasa el grano por un sistema de zarandas Comenzamos a sacar todo lo que no es grano Después pasa a unos hilos de recibo En este hilo lo que nosotros hacemos es acondicionar el grano Por medio de airación Para que mitigar los procesos de calentamiento Y los procesos de fermentación o oxidación En el caso de la soya Posteriormente pasa a un silo pulmón Que alimenta la secadora Y allí comenzamos a hacer todo el proceso de secado como tal Tenemos dos clases de secadora en aliar Una como la que vemos al fondo Que es de flujo continuo Y la otra es una secadora de caballetes Con la que secamos maíz En la planta de secamiento 1 Aquí el grano entra con una respectiva humedad Y a medida que va bajando por la secadora Va descendiendo por la secadora Tenemos una serie de sensores Que comienzan a tomar las humedades del grano Las temperaturas Y comienzan a calibrar los mecheros Y la entrada de aire Para que el grano cuando llegue en la parte inferior Llegue con la humedad óptima de almacenamiento Entonces a medida que va bajando Vamos también con el departamento de calidad Haciendo monitoreos del proceso de secado Revisando las humedades Para garantizar que el grano cuando salga de la secadora Salga totalmente seco Y después lo pasamos a un sistema de aireación Para reducir ese exceso de temperatura Y evitar procesos de fermentación En los hilos de almacenamiento Durante el periodo de almacenamiento Todo el tiempo estamos ventilando los granos Trasegándolos, moviéndolos de un lado a otro Para evitar esos focos de calentamiento Y que se conserven durante todo el tiempo Que van a estar almacenados Estamos ubicados en la planta extractora de aceite de soya por solvente Esta planta tiene una capacidad de 300 toneladas diarias Y prácticamente es automatizada El proceso que tenemos en este momento de acá El proceso consta de dos etapas macro Que comprendemos en la parte de preparación Y alistamiento del fríjol Que nos trae de la planta de secamiento La planta de secamiento nos abastece Un silo de almacenamiento Con una capacidad de 700 toneladas Y ahí partimos con unos parámetros Ya ideales para la extracción del aceite Con estos parámetros nosotros ingresamos el fríjol A la planta de preparación Que comenzamos con un pesaje del fríjol que está ingresando Y ahí nuevamente comenzamos a hacerle un acondicionamiento Se le hace un quebrantado al fríjol Para poder hacer la extracción de la cascarilla Ya teniendo este proceso listo Nos vamos hacia el proceso de extracción del aceite Ya terminando la extracción del aceite Tenemos separación de partes sólidas y partes líquidas La parte sólida Que es nuestra hojuela ya blanca Ingresa un equipo que vamos a comenzar a hacerle La parte de extracción del solvente La extracción del solvente Le vamos a hacer un cocinado Vamos a hacerle un secado y un enfriado Y ya terminando este proceso Nos llamamos la que es la harina de soya O torta de soya Que es la que estamos almacenando en un silo de 2.500 toneladas De esta torta Es la que estamos cumpliendo a la planta de balanceado La planta de concentrados Diariamente entre 150 y 200 toneladas Que estamos enviando hacia la planta de concentrados La cascarilla también es usada Para el alimento del balanceado de los cerdos Y también para ganadería Estamos utilizando esta parte de extracción Este sería todo el proceso que tendríamos nosotros De la parte solvente Ya la última etapa Que es el producto que ya tenemos como aceite crudo Sin desgomar Teniendo este aceite crudo Lo que lo pasamos a hacer Es un proceso de hidratación Para acá la parte que es de fósforo Del aceite Le hacemos un proceso de centrifugado Allí se salen dos productos Uno sólido, uno líquido El líquido, perdón Es el que ya tenemos un aceite Ya desgomado Secado Y listo Para la parte de refinería Que es almacenado en tanques De 300 toneladas Que costamos de 3 tanques Bueno, de pronto Lo más inconveniente O que podamos tener Difícil en la extracción Es cuando entramos de pronto Un fríjol Que no es de la calidad Y que debemos ingresar a la planta Como le comentaba al principio Nosotros tenemos unos parámetros ideales Para poder hacer extracción de aceite Y poder obtener El balance general de cada aceite Que la extracción de aceite Entre un día Si no hay un 20% de aceite Tenemos un 75% de torta Y un 4 al 5% de cascarella Ahí nos daría todo el balance Cuando tenemos un fríjol Que no es la calidad y deseada Vamos a tener inconvenientes En la extracción Y en el cocimiento de la torta El almacenamiento real de torta Son 2.500 toneladas Que podemos amanecer Pero como le comentan Nosotros estamos trasladando Para el consumo Nosotros estamos consumiendo Más de 3.000 a 3.500 toneladas Mensuales de torta Entonces nosotros El abastecimiento que tenemos Es aquí prácticamente Es el que nos está facilitando Ya para todo el proceso Que tengamos En este momento En este momento nos encontramos En planta de concentrado Facenda Es una planta de 17.000 toneladas Encargada de producir el alimento Para todos los cerdos y animales Que tiene la facenda actualmente Todas las formulaciones Todas las materias firmas Como maíz Torta de soya Ingresan a través de las plantas De secamiento y extractora Respectivamente Planta de secamiento Es la encargada de entregarnos El maíz Y planta extractora La encargada de entregarnos La torta En bodega Nosotros tenemos Una capacidad aproximada De almacenamiento De 220 metros cuadrados Con una capacidad De 440 toneladas Esa es la primera etapa La segunda etapa Es la etapa productiva Nosotros contamos con 12 tolvas de abastecimiento Dos básculas principales Las cuales son las que Pesan todo el producto Todas las materias primas Que recibimos Y son las encargadas De dosificar Lo que la formulación Y la nutrición Nos ponen a nosotros De ahí De la parte de dosificado Procedemos con un proceso De molienda Básicamente es Llevar Todas las materias primas A la granulometría deseada Tenemos Molinos Por martillos Son molinos De 375 caballos Y 175 caballos Respectivamente Después del ciclo de molienda Procedemos a un ciclo de mezcla Tenemos una mezcladora De 2 toneladas Nominales Después de ese ciclo de mezcla Nosotros procedemos A entregar al proceso De peletizado Contamos con 6 solvas De peletizado Con una capacidad De almacenamiento De 80 toneladas Son 3 equipos De peletizado 2 de Dos de 175 caballos Y un equipo Con 350 caballos De potencia Y la tercera etapa Ya después de que tenemos El producto peletizado Sarandeado Cribado Tenemos la tercera etapa Que es la etapa De producto De despacho De producto terminado Donde ya entregamos Todo el producto A los clientes Y a los medios De transporte Para ser entregado Nosotros desde aquí Tenemos todo el control De la planta De concentrados Tenemos todo el control De la parte De recibo De materias primas Toda la parte De dosificado Ciclo de molienda Ciclo de mezcla Abastecimiento Y almacenamiento De peletizado Sí La etapa De proceso De peletizado Y toda la etapa De despacho De producto terminado La planta Cuenta con un nivel De automatización De un 80% Tiene una parte manual Que son los dos equipos Más pequeños Que tenemos nosotros Actualmente El resto Lo que es Los ciclos principales De pesaje De materias primas Lo que es Peletizado Molienda Mezcla Están automatizados A excepción De las peletizadoras Número 1 Y número 2 ¿Qué tan importantes Son los requerimientos Nutricionales? Realmente Cada una De las etapas De los cerdos Tienen unos requerimientos Nutricionales Muy diferentes Nosotros entregamos Alimento Para las madres Gestantes Para las madres Lactantes Para los cerdos En desarrollo Después del destete Para los cerdos Ya cuando se están Preparando para la ceba Y para los cerdos Para su etapa final Cada una De las dietas Tiene unas características Nutricionales Diferentes De acuerdo A las necesidades Del animal En su etapa Y en su semana O en su vida De acuerdo A como se va Desarrollando Entonces Si nosotros No dosificamos Y no garantizamos Que realmente El balance Nutricional No es Adecuado Para cada una De las etapas Fallamos Y no Se traduce También en Pérdidas económicas En fallas reproductivas Por ejemplo Para madres gestantes Para madres lactantes También se produce En Baja producción De leche Finalmente Eso se traduce En Que los lechones Salen Desetados Con bajos pesos Mueren Entonces Finalmente Todo eso Repercute Y una de las bases Principales Es la nutrición Desde el alimento Los cerdos Diariamente Se consumen Aproximadamente 600 toneladas De alimento Si Realmente La etapa De ceba Consume Un 73% La etapa De madres gestantes Y lactantes Y todo lo que son Los sitios Uno Consumen Tienen un 15% Aproximadamente Los sitios Dos Otro 15% Y el restante Que es como un 7% Va entre ganadería Y machos Que son Las referencias Aleatorias Que tenemos Digamos que la comunicación Hoy Es la herramienta Principal Que tenemos Para decidir Para decidir Ante una situación Particular Porque las hay Hay momentos En los que Tal vez los resultados No se le dan A uno como esperan Y tenemos que tomar Otras decisiones Entonces De esa comunicación Depende Que nosotros Podamos Acceder Decisiones Asertivas Que no vayan A afectar Los resultados O que busquemos Minimizar La afectación En cualquier etapa Del proceso Entonces Es supremamente Importante La comunicación ¿Hacia qué le apuntamos? A lograr llegar A las 70.000 madres Que Don Jaime Nuestro presidente Tiene en su mente Y con lo que Nació el proyecto Le apuntamos A seguir creciendo En tecnología Apuntamos A seguir Innovando En desarrollo En investigación Y desarrollo Este año Se han hecho Unas inversiones Importantes En todo el tema De laboratorio Tenemos el laboratorio De suelos Que todo eso Todo lo que Se está haciendo Alrededor de tecnología Es enfocado En lograr tener Hectáreas Que estén dando Los mejores rendimientos Suelos Los mejor adaptados Posibles Para los materiales Que estamos trabajando Que lleguen De mejor calidad Porque los beneficios En la transformación Se tienen que ver Mientras una soya Logre Su calidad Como semilla Es una soya Que va a dar El 20-21% De aceite Que vamos a lograr El 50-51% De torta Que el maíz Logre entrar Con el nivel energético Para que se consuma Lo menos posible Y se haga La ganancia De carne necesaria Entonces Pienso yo Que lo que le estamos Apuntando Es lograr llevar El proyecto Al objetivo Inicial 70.000 madres No sea No sea Ese cuello De botella O el que pare Esa producción Entonces crecer Crecer todo el tiempo E intentar recibir Todo lo que más se pueda Para que aliar como tal Pueda crecer También como compañía No podemos ser El cuello de botella De ese proceso Que se viene dando Yo creo que les da La oportunidad De arriesgarse Yo cuando yo llegué Aquí al proyecto Aliar No sabía mucho De él Alguna vez había visto El producto comercial Pero cuando uno Entra al proyecto Se enamora del proyecto Es un proyecto Que le permite A uno soñar Que le permite A uno opinar Que le da La posibilidad De decidir De participar De decisiones Que le da La posibilidad Como profesional De crecer Yo de hecho En mi carrera He pasado Por una promoción De cargos Durante todos Los nueve años Importantes Que lo que han hecho Es darme Crecimiento profesional Pero también Alrededor de un sector En el que Seguramente no es fácil Lograr estar Entonces pienso yo Que para el sector agrícola Un proyecto como estos Es darle la posibilidad De soñar Que se repliquen Proyectos como estos Porque además Todo el aporte social De empleo La responsabilidad Que tenemos nosotros Ambiental El compromiso Que tenemos Con las comunidades Indígenas Que están a nuestro alrededor Es una cosa Que no Que impacta Y que impacta Positivamente Entonces yo creo Que eso debe ser Pues darle mella Y dejar una huella En el sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!